voy a trabajar la mitad de mi de mis botones pueden ir hacia afuera o hacia adentro aquí voy a flotar vean y hago el medio circulito y así de rápido y fácil ustedes no se van a complicar la vida que si quieren que las flores o algunas queden hacia afuera ustedes denle movimiento no porque es un corazón y quiero que todo quede adentro no ustedes vayan vayan poniéndole también su creatividad de eso se trata que su cabecita piense un poquito como pudiéramos yo sé que no soy diseñador floral o sea para dónde la pongo pero pónganlas como les nazca pero háganlas anímense atrévanse venzan esos miedos que no puedo ahí es que pintar es difícil no si ustedes no lo intentan no lo van a hacer nunca yo les decía a mis alumnas todo es tan fácil es como cuando vamos a la escuela ya sabían escribir no aprendimos porque fue práctica así es esto de la pintura si vean aquí ahí te van a ver qué rápido van a quedar las rosas aquí de esta manera ya tenemos nuestras sombras ok ahora vamos a dar las luces cargue blanco fíjense bien cargue color blanco si me tiro un poquito el exceso con mi dedo voy a abrir las los los filamentos y de un solo lado de mis botones de rosa voy a jalar voy a jalar el pincel debe de ir totalmente despeinado y es de un solo lado nada más para acentuar la luz ustedes no se preocupen que a la hora que seca se ve bien marcado aquí puedo poner la luz hacia acá aquí se tiene que ver despeinado a mí me gusta hacer este tipo de trabajos para todos ustedes los los botones de las rosas porque se ven muy regulares nada nos queda igual yo disfruto porque aparte ese rayadito que hacemos con el pincel plano es maravilloso a mí me gusta a ustedes yo espero que en casa también les esté gustando que lo estén disfrutando tanto como yo aquí con mi pincel liner y el color blanco con amarillo blanco con amarillo voy a colocar el color amarillo el color blanco y voy a poner unos finos puntitos en la parte del centro del botón y aquí vamos a poner los puntitos que ustedes consideren necesarios no no pueden tapizar tanto pero si lleva unos pequeños botoncitos si ahora ustedes lo están viendo todavía muy claro muy muy oscuro muy rosa pero todavía nos falta estoy dejando secar el color blanco mientras estoy poniendo aquí ya se me vino una gota de agua permítanme qué bueno que pasan este tipo de cosas para que ustedes vean que ustedes las pueden corregir allá en casa y que ustedes pueden trabajar de esta manera digo resolviendo teniendo como resolver algún pequeño una pequeña gota grande y aquí vamos a poner estos puntitos ya lo tengo y con el pincel con un pincel más pequeño chato voy a cargar el color vino tinto despeino despeino y voy a jalar en las rosas del lado contrario para crear más la sombra si mis botones están muy grandes yo creo que más bien voy a tener que cambiar de pincel porque este está muy pequeño por el tamaño que les hice de flores pero ustedes ahorita lo van a ver aquí con este pincel voy a cargar si tenía que ser más grande aquí despeino y aquí lo que voy a hacer es hacer la sombra la sombra vamos a rayar que pase un poquito de este lado que pase un poquito de este lado y de esta manera ustedes van a ir metiendo un poquito más de sombra siempre es con el pincel plano de filamento de nylon porque el de cerda natural no les hace las rayitas no les hace líneas sin embargo el pincel sintético si se las hace porque quiero que se vean despeinadas así como está el blanco si aquí pueden hacer este tipo de cosas y a mí a mí me gusta a ustedes yo espero que en casa les esté gustando sin lavar el pincel voy a cargar en verde verde hoja verde olivo descargo un poco de color blanco sobre el verde hoja y aquí voy a trabajar con mi pincel plano uno, dos, tres, cuatro, subo uno, dos, tres, cuatro, subo uno, dos, tres, cuatro, subo en la margarita también vamos a poner algunas hojas en la rosa es importante que todas nuestras flores lleven sus hojitas aquí pueden observar voy a cargar verde olivo, verde hoja y sobre del mismo voy a colocar el color blanco descargo, descargo y aquí uno, dos, tres, cuatro, subo uno, dos, tres, cuatro, subo y regreso y aquí de igual manera con las rosas van a poner las hojas que ustedes quieran que ustedes deseen para que se vea más ambientado su proyecto yo no les digo pónganle una, pónganle dos entre más hojas le pongan yo soy de mucha eso va con eso van a revestir ustedes su proyecto así es que no lo olviden cualquier comentario bueno, malo o regular ustedes me pueden escribir a estudiomiguelrincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguelrincón artista recuerden que las invito y los invito para que se suscriban a mi canal en youtube estudio miguelrincón o bien también que visiten el de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o también que visiten su página en facebook como ricardo guerra artista plástico ustedes ahí van a encontrar todos los productos en los catálogos van a encontrar todos los productos que nosotros como estudio miguelrincón les estamos ofreciendo únicamente estamos haciendo envíos a nivel nacional no estamos haciendo envíos internacionales claro los costos que tiene ahí en su página es el costo más el gasto de envío ok aquí yo creo que ya les voy a poner aquí estas hojas y esto ya lo termino posteriormente vamos a ver Gracias por ver el video.